¿Qué? ¿Cómo que Cristóbal estaba ahí? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Pero cómo te iba a decir? ¿Aquí no está Jimmy y tampoco Cristóbal? No, pues, nos iban a pescar al toque. Ya, 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 bueno, no importa. Solo espero que no le vaya con el chisme a mi papá. Ya, bueno, cuéntame. ¿Qué dijo Jimmy? ¿Qué va a decir? Está que se muere. Ahí está, lo sabía. Ahora sí, ¿no? Ahora recién se pone las pilas. Cuando siente que se le mueve el piso, ahí sí se preocupa. Está desesperado. Cada vez que hablaba de tus amigos franceses se volvía loco, se le iba el alma. Ay, no, pobre. Pero bien hecho, por Sonso. Sí, ni siquiera me daba pena. Se trató muy mala amiga. Es que me tiene segura, pues. Sabe que me muero por él, por eso se bota. Pero no, pues. En cualquier momento me voy de viaje a que me traten como me merezco. Como la reina que eres. Oye, ¿y en verdad son tan bonitos los franceses? Ay, ¿qué te puedo decir? Sí, son lindos. Eso sí, no lo puedo negar. Pero es que también son súper engreídos. Se creen lo máximo, que lo saben todos, nadie les puede decir nada. Su país es lo mejor, su comida la más rica del mundo. ¿Tanto así? Bueno, al menos huelen rico, son románticos y te tratan bien, ¿no? Yuli, ¿por qué crees que Pepe le vio un zorrillo? Imagínate. Y no, me tratan como un chico más. Hay hombre, mujer, da lo mismo, cero caballerosidad. No sé, ya me ha anticuado, pero me gustaba así. Te entiendo. Oye, ¿y quieres que le diga algo a mi primo? No va a dormir hasta que regreses. No, no, no le digas nada. Igual ya regreso pronto, así que por mientras que me extraña. Ya, pero ¿no crees que se nos pasó un poquito la mano? Bien hecho, por chotearme. No te voy a hacer... Dígame, vas a romper la espalda. Ay, no me importa, te extrañé muchísimo. Ay, yo a ti. No sabes lo que ha sido. Demasiado intenso, la verdad. El curso es buenísimo, súper interesante. Y había alumnos de todas partes del mundo. De Rusia, de China, de Sudáfrica, Corea. Ah, no, no, y todos unos capos. Todos los días habían prácticas. Práctica, 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 práctica. Me dieron con palo. Bueno, pero tú también eres una capa. Estoy segura que las dejaste con la boca abierta con tu comida. Cero. No, el nivel era altísimo. ¿Ya? La comida fusión es cosa del pasado. Ay, no, y yo todavía como buena con mi estrella Chivilín. Y ellos ya tenían seis, siete, diez premios internacionales. Ha sido demasiado exigente. No me dio tiempo de visitar nada. Guau. Bueno, pero le sacaste el jugo. Obvio. ¿Regresé? Uf, estoy año a luz de cuando me fui. La verdad que he aprendido un montón. Sí, estaba en nada. Literal, me bajaron de mi novia. Ay, qué bueno, amiga. Entonces, regresa renovada. Totalmente renovada. Bueno, ahora sí, a lo nuestro. No le has dicho a nadie que venía, ¿no? A nadie, ni siquiera a Cris. Porque allí me está que se muere. Ay, la verdad que a veces me da pena, ¿ya? Pero es que después me acuerdo todas las veces que me choteo y se me pasa. Bueno, ¿y tú tienes idea de si tiene algún plan? Porque me imagino que alguna tontería debe estar haciendo. No tiene idea de nada. Está que se muere, está desesperado. Lo único que quiere es parecerse a un mujer franceses. Ay, no, pobrecito. Eh, no flaques. No, no, tienes razón. Adelante con el plan. Adelante con el plan. Sí, así se habla. Ay, realmente se extrañó mucho, amiga. No tenía con quién hablar. Ay, yo también. Es momento de un salpillo. A ver, a ver. Pero no lo publiques porque se supone que todavía no vuelto. Ay, perdón. Ya ven, sí. Ay, hermano y mi hija. Qué lindo que estés aquí. Me hubieses avisado que venías. ¿Para qué? ¿Acaso me ibas a recoger en el aeropuerto? No, pero me hubiese gustado saber que venías, ¿no? No. Con que Yuli lo sepa, suficiente. Igual ya después le doy la sorpresa de mi papá que tampoco sabe nada. ¿Por qué tanto secretito? Ay, ¿por qué crees? Para que el sonso de mi primo no se entere, pues. Bueno, el sonso de su primo está bien desesperado. Ay, se lo merece por sonso. No lo vas a perdonar tan fácil, ¿no? No, obvio no. Hay que hacerle sufrir un ratito, pues. ¿Qué me crees? No se mueven esto. A veces me das miedo, menos mal eres mi hermana. Sí, pero adivina que eres mi mejor alumna. Así que pórtese bonito, joven. Ajá. Oye, vení, vení, vení. Serio, 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 serio. No me dejo. No, 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 no. Primo, ¿qué haces hecho en la cara? Si querías que te tomen fotos. ¿Ese era tu gran plan? Decirte de francés bamba. Pero si Alicia se había convertido en la reina de todos los franceses. ¿Qué más iba a hacer? Ay, pobrecito, casi te mueren. Ale, ale, no tan rápido. Ay, Juli, sorry, pues. Es que mira a este pobre hombre desesperado. Además, tú hiciste lo mismo con Cris, ¿ya? Ven acá. La más bella, ella es una... Ya respiren, ¿no? Déjalos, no sean los de tiempo. Te extrañé. Yo a ti, mi amor. Pensé que te había perdido para ti. No, no volvamos a pelear, ¿sí? Prometido. Prometido. Mi amor. Ay, Juli, ya sé, te fallé. Pero es que tenía que perdonarlo. Su plan era muy tonto. Ale, después de este tremendo beso, ya sé, ya sé lo que me vas a decir. Que no debí perdonarlo tan rápido. Que él me estuvo choteando todo el tiempo. Pero es que me dio penita. Míralo. Hermanita, no es eso. No, es que sí es eso, pues. Porque, claro, a ustedes les aguantan todo, ¿no? O sea, a todos les sale bien, todo es romántico. Ay, los Cris, qué lindos somos. Pero, claro, Alecia siempre es la loca, siempre es la amargada, que no puede ser ninguna locura de amor. No, mi amor. Por favor, déjame que te explique, ¿sí? Mi amor, ¿qué? ¿Me vas a explicar? Ya está. Ya te perdoné por todas las choteadas, ¿sí? Ya déjalo ahí. Mejor no me digas nada. Oye, no digo nada. Ale, deberías mirarte en un espejo. Eso fue exactamente lo que yo te dije. Así que mejor no me lo digas, porque, ¿sabes qué? Tú hiciste lo mismo cuando Cris casi se va a Barcelona con la ya te lo chapaste sin preguntar. Así que la que me dio el mal ejemplo fuiste tú. Ale, cálmate, ¿sí? No, 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 me calmo, pues, porque me dan cólera, ¿sí? Porque, claro, si ustedes se perdonan, ahí sí es romántico, es lindo, pero si yo lo hago, soy una tonta, se va a aprovechar de ti. Ay, ya, ¿sabes qué? Me cansaron. No, no, no. Yo vengo con toda la buena onda, súper feliz y así me recibe. Vamos a tener un... Déjame, déjame. Y tome su café. Ya, ya, ya. Este problema es tan rápido, ¿no? Tan rápido. Manu. ¿Qué hubo, manito? ¿Qué hay? ¿A visto a Koki? ¿A Koki? Ah. No, 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 él viene de vez en cuando, de freelance, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? Manu, he venido a advertirle que no se ponga esta porquería chile en la cara. ¿Ah? ¿Sabes qué pasó? Le traspasé mi bigote a Alessia cuando la besé. ¿La has besado? ¿La Alessia está acá? Sí, mano, está acá y se llevó mi bigote. ¿A que no pasó la prueba el bigote? No, mano, vine así de frente. ¿La chapaste? Me besó sin preguntar, claro, mano. ¿La chapaste? Sí, claro. ¿Entonces de qué te preocupas? Oye, oye. Si ya la besaste, ya de... Preocúpate el bigote, ya fue, ¿no? Sí, pero no. ¿Para qué lo necesito? ¿Para nada, pero no? Claro que, ¿para qué? Oye, oye, ¿qué fue? Oye, cuidado, pegue. Oye, oye, oye. ¿Qué sale? Oye, ya, está bien, mano. Voy a chapar el lija un ratito. ¿Está? ¿Ya está? Bueno, mano, no importa, no importa, no importa. Está bien, está bien. Oye, pero me quedaba bien, ¿no? El árbitro está champiado. Ya, mano, está bien, está bien. Oye, este... Ya no, vamos a estar recogiendo. Bien, bien. Este, ¿qué te iba a decir? Le dices a Coquipe que no se ponga esta cosa porque es pura pintura. Ah, ya, yo le voy a decir, yo le digo. Bueno, sí, sí, le voy a decir, le voy a decir. Bueno, le voy a decir. Este sí me dice. Ya está. Uno para ti. Estos chocolates son espectaculares. Estoy segura que les va a encantar. Otro acá. Sí, para ti, jodas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Por qué me iban con esa cara? No les gustó, ¿no? No, es que esto es el colmo, no puedo creerlo. Son unos ingratos, todos ustedes. Ya, vuelvan a trabajar, malagradores. Ya, ya estás aquí. Qué sorpresa. Papá. Sí, bueno, vine esta mañana. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos me miran con esa cara? No entiendo. Yo, de verdad, pensé que se iban a alegrar al verme, pero para este recibimiento mejor me quedaba por allá. ¿Qué te ricas, hijita? ¿Qué, papá? Oh, mon Dios. No entiendo. No entiendené. No entiendené. ¡Gracias!